Bueno, pues eso es lo que estamos viviendo en MVM Deportes, MVM Televisión, y bueno, pues, muy contento, oye, te veo nutrido, ¿todos son tus hijos? Sí, sí, sí. ¿Tos tus hijos? Sí, todos, los tres. ¿Los tres? Pues, ¿cuántos años tienes? No se puede decir al año, pero empecé temprano, digamos, digamos. Oye, pues, mucha felicidad. ¿Cómo ves este gran evento? Bastante bien, yo creo que es algo que motiva a todos, nos pone a correr, a hacer ejercicio y, pues, una vida más saludable, ¿no? Yo perfecto. Perfecto. Oye, ocho años, ¿verdad? Y corrió cinco kilómetros, ¿es correcto? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Y tú cuántos años tienes? Doce. Doce. ¿Cómo te llamas? Alejandro. ¿Y tú nena? Ana Eli. ¿Y qué tal? ¿Cómo sentiste la carrera? Bien. ¿En serio? ¿Es la primera vez que participan? No, ya es creo que la tercera, ¿no? Tercera vez que corren. En diferentes carreras, exactamente, sí. Están, pero más que listos. Pues, muchísimas felicidades. ¿Cómo sintieron el camino? Bastante pesado, pero bien, bien, muy a gusto. ¡Dale, vale! ¡Felicidades! Gracias. ¡Vamos a MMM Deporte! ¡Saludos!